Quisiera empezar contándoles una historia. En el año 2000 me creé mi primer correo electrónico en Hotmail y en Gmail. En aquella época ese correo electrónico tenía una denominación no formal que tiempo después tuve que eliminarlo. Esto me permitió también que más o menos en el 2005 navegando por internet me encontré con esta red social denominada Facebook que en aquella época era como la versión actualizada de Hi-Fi donde podíamos hacer amigos, compartir fotografías, etc. También en esta red social le vi una oportunidad de poder compartir nuestros contenidos, de poder difundir nuestras actividades como profesional y de además poder hacer amigos o contactos en el mundo. También encontré otras plataformas de la web social o de la web 2.0 en la que puedo resaltar a Slideshare y que me permitió justamente allí publicar algunas diapositivas de las clases que venía realizando como docente en la universidad. No lo van a creer, a la fecha esas diapositivas en Slideshare tienen alrededor de 200.000 visitas. Puedo resaltar una de esas diapositivas denominada el uso educativo de Facebook en la que me permitió tener la oportunidad de poder hacer una videoconferencia en un colegio en España. Fue una gran oportunidad. La verdad me sentí muy contento. Después de realizar esa videoconferencia pues empezaba a recibir comentarios, likes de la información que iba compartiendo y eso me abrumó. Realmente vivía dependiente de los likes, de los comentarios, al tanto de la comunicación, etc. Que luego me llamó mucho a la reflexión. Buscando en la web, investigando al respecto, encontré que todo lo que había realizado de manera empírica tenía una denominación que se llamaba competencia digital o competencia TIC y que justamente dentro de ellas está la gestión de la identidad digital. Yo consideré esa oportunidad de investigar más al respecto y es que a partir de esa fecha yo vengo desarrollando y promoviendo que se gestione adecuadamente la identidad digital y que se sepa aprovechar las redes sociales como una oportunidad para poder difundir nuestro trabajo, nuestro desarrollo profesional. Con esta historia quiero mostrar que a mí me demandó más o menos 8 años en descubrir cómo darle sentido a mi vida profesional a través de estas redes sociales y de las herramientas que ofrece la web social. Encontré que había muchas oportunidades y que a veces nosotros las desconocemos porque a veces nos dejamos llevar. También descubrí que si nosotros no tomamos medidas de seguridad adecuadas pues estamos propensos a muchos riesgos a través de estos entornos virtuales. Con todo ello, mi nombre es Gerardo Chunga, soy docente universitario, investigador y emprendedor y en los próximos videos te voy a mostrar las diversas oportunidades que nos ofrecen estas redes sociales y además qué riesgos se pueden presentar para que tú puedas evitarlos. Te invito a ver entonces los siguientes videos que te permitirán conocer algunas experiencias para que puedas aplicarlas en tu vida universitaria. Yo estoy seguro que te ayudarán a cortar el tiempo que para mí me demandó 8 años en descubrirlo.